Bienvenidos a Polonia Hoy es día cero, o sea, día muerto porque son las 10 de la noche y hoy no voy a hacer absolutamente nada más que buscar mi hostal Quería irme con el autobús, la parada está allá El 208 pasó el último a las 9 y 20, o sea que ya lo perdí Tengo otra opción de conectar con otro autobús y luego tranvía pero llegaría al hostal después de las 11 Lo que voy a hacer es que voy a buscar el tren que pasa por allá Buenos días, aunque ya sé que me van a decir que estoy loco son ahora las 5 y media de la mañana pero es que ya las 4 había luz, no podía dormir justo aquí frente al hostal hay un mercado y están ahora los camiones descargando bueno, desde hace una hora por lo menos y se escucha todo, así que yo me voy a conocer Detrás mío tengo la fortificación del Barbicano no sé si lo estoy traduciendo bien fue construido a finales del siglo XV y antes se comunicaba con esta que está aquí detrás mío que es la puerta de San Floriano que ya entra a lo que sería el casco antiguo de Cracovia tenía como una especie de túnel que los unía las murallas tenían casi 3 kilómetros de largo habían 47 topes de observación y habían 7 puertas de las cuales una se consideraba la principal que es esta que está detrás mío que es la que ya les dije que se llama San Floriano y justo encima tiene una escultura del patrón de la ciudad que es el mismo San Floriano Entré a la basílica pero básicamente me dijeron que me pirara no dejan hacer fotos ni videos pero les hice un video pirata entonces esta iglesia fue construida en el siglo XIV es una iglesia gótica pero se construyó sobre la base de una iglesia que estaba aquí anteriormente en el siglo XIII es por ese motivo que la iglesia no está paralela a la plaza sino que la fachada principal está digamos un poco torcida hay dos torres la más alta tiene 81 metros y le sigue otra que tiene 69 metros de alto este tipo de cosas es lo que a mí me encanta ver en una ciudad y son estos pequeños detalles lo que hacen que cada sitio sea único y diferente fíjense que es una carreta antigua transformada en oficina de correos entonces aquí están expuestas todas las postales que venden y aquí está el buzón no está abierto ahora pero seguramente desde aquí voy a enviar la postal más tarde a mi casa esta de aquí es la plaza del mercado de Cracovia que mide 200 metros de ancho por 200 metros de largo es decir, tiene una superficie total de 40.000 metros cuadrados lo que la convierte en la plaza medieval más grande de toda Europa y 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 salón salón y 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 para acá a esta zona del gueto les dieron apartamentos pequeñísimos que cuando llegaban aquí se encontraban incluso que sus cosas habían sido tiradas a la calle para que se las robaran o se las destruyeran y entonces esta plaza eso es lo que conmemora. La vida en el gueto estaba dividida en dos sectores había una zona que era la zona A y la otra era la zona B. Básicamente en la zona B era donde estaban los enfermos y los desempleados y en la zona A era donde estaban las personas que tenían trabajo. Pues en 1943 los alemanes decidieron liquidar el gueto y mandaron a las personas que estaban en la zona A a campos de trabajo y los que estaban en la zona B los mandaron al campo de concentración de Auschwitz donde fueron asesinados. Justo frente a la plaza está esta que es una antigua farmacia que ya no funciona como farmacia sino que dentro hay un museo donde se muestra con fotografías y documentos un poco de la historia de la ocupación del gueto en aquel momento. Está abierta a las 24 horas y era atendida por el único habitante que no era judío en todo el gueto. Si siguen el paseo que pasa por debajo de los puentes y que sigue el curso del río está muy tranquilo, agradable para pasear en bicicleta caminando. Hay varios restaurantes aquí atracados en la orilla. No sé si abrirán más tarde. Supuestamente también hay paseos en barco pero creo que son en verano. No sé si ahora estarán funcionando. Y aquí está un puente que está muy curioso porque están varias esculturas y están como colgadas sostenidas con cuerdas y eso hace que el viento les dé una sensación así de movilidad que parece que estuvieran un poco flotando. Vamos a verlo. Está muy original este puente y me gusta mucho. Lo único es que voy a guardar un mal recuerdo de este puente. porque me estaba intentando tomar una foto y el viento estaba tumbando la cámara junto con el trípode e intentando salvarla. Prácticamente me tiré y me pegué un golpe en la cadera y me raspeé un poco. Me duele. Aquí dentro del barrio judío pueden visitar la sinagoga de Isaac y esta que es la gran sinagoga es la más antigua de las que se conservan en Polonia. Desde el siglo XV dentro hay exposiciones temporales y una exposición permanente. Ahí se explica un poco la historia de los judíos también como costumbres propias de ellos y rituales que tienen. Las entradas en los dos sitios son de pago pero también hay reducción para estudiantes entre otros. Los cabritos estos como de golf ya a esta hora se pueden ver por todas partes. Básicamente ofrecen tours no solo del barrio judío sino también del casco antiguo de Cracovia. Se van paseando y bueno hay diferentes opciones de precio según la duración etc. Me parece que son bien caros la verdad. El más barato estuve viendo y son como unos 8 euros al cambio y parece que es cortico. El más largo parece que dura como unas 3 horas y es caro, 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 caro. La verdad no se los recomiendo. Si vienen a Cracovia miren caminen como en cualquier otra parte. Esto de estar haciendo esos tours me parece una trampa turística. Traten de informarse un poco sobre los sitios que visitan, lean un poco de información antes de venirlos y descubranlos por ustedes mismos. Está muy bien contratar guías pero no sé, no es lo mío eso. Si vienen a Cracovia este centro comercial les va a resultar particularmente muy útil porque aparte de que es inmenso y hay de todo, hay oficinas de cambios, hay comercios, restaurantes. Abra esta tarde y además dentro del centro comercial está la estación de trenes y también está la estación de autobuses. O sea que este es un sitio prácticamente de paso obligatorio y además está a nada, a la entrada del centro. Miren, voy a comer en este sitio que está aquí que se llama Milk Bar Tomasa. Según me informaron hay muchos bares como estos que fueron abiertos en la época comunista para que los trabajadores pudieran comer abundante y a precios económicos. Es algo así como un comedor social, así que lo voy a probar. La comida estaba sabrosa y las porciones yo creo que eran suficientes. Quedé lleno pero me esperaba unos precios un poco más solidarios, no sé. Pero por 8 euros creo que comí bastante bien. La Basílica de la Santa Trinidad me sorprendió muy gratamente. Primero porque tiene tallados que no te dejan indiferente. Tanto los bancos de madera como los confesionarios están wow, muy bonitos. Y segundo porque la gente está prezando pero nunca había visto a nadie prezando en una iglesia con tanta seriedad. Absolutamente todas las personas que estaban dentro y eso que no estábamos en misa estaban prezando con un fervor y una creencia que yo creo que no lo había visto nunca antes en ninguna iglesia. La iglesia de San Pedro y San Pablo se construyó por varios arquitectos italianos en etapas y demoró 30 años en acabarse. Se dice que es la iglesia más pequeña de Cracovia y que es por eso que tuvieron que poner a los apóstoles acá afuera porque adentro no había espacio para ellos. Estoy ahora en el castillo de Wawel, voy a visitar primero la torre y después una cueva de un dragón. Aunque originalmente fue usada como método defensivo para proteger el castillo, también fue usada en varias ocasiones como prisión. De hecho, estar prisionero en los niveles más altos era considerado como un crimen de honor. Es decir, era un delito pero que a la vez era como bien visto. ¿Tiene sentido? Oigan, esta visita de verdad me la disfruté. Y algo que de verdad me gusta es cuando uno visita un sitio y está bien limpio. Los cristales de la torre están impecables, o sea que pude hacer buenos videos y buenas fotografías. De verdad, más uno por eso porque da mucha pena cuando uno sube a un sitio y los cristales están así sucios y no puedes ni hacer una foto. No me esperaba una visita tan agradable en esta cueva. Está en el lado oeste de la colina, se dice que tiene una antigüedad de 12 millones de años. Y me la pasé bien aquí, está muy corto el recorrido pero está bien bonito. Y tengan mucho cuidado porque justo aquí a la salida está el dragón. Por aquí decidieron poner un paseo de la fama pero debe ser muy privilegiado porque solo lo ocupan 7 nombres y de ellos nada más conozco a Celine Dion y a Michael Jackson. A los demás no los conoce ni su abuelita. Soy un mal pensado porque de este lado sigue el paseo pero de esta parte solo conozco a Roman Polanski, a más nadie. Miren, el castillo está grandísimo la verdad y tiene muchas cosas que visitar. Lo que pasa es que no todas las exposiciones o los salones visitables son para todo el mundo. Entonces mi consejo es que cuando vayan a la taquilla simplemente se informen un poco de lo que incluye cada itinerario y se fijen si es algo que quieren hacer o no, si vale la pena. A mí por ejemplo no me interesaba visitar una exposición de arte oriental. Para mí lo más importante era lo que visité justamente que era la cueva y la torre. Lo demás es un poco imprescindible, las entradas son individuales, escojan lo que más les guste, lo que les llame la atención porque el castillo es muy grande y creo que es para pasarse por lo menos medio día aquí si lo quieren conocer todo. ¿Qué les puedo decir de Cracovia? Además de que es una ciudad preciosa. Tengo 13 horas de pie y todavía no me canso de esta ciudad. ¿Se puede ver en un día? Sí, creo que caminando bastante intensamente como lo he hecho yo hoy. En un día se puede ver casi completa. Si lo quieren hacer con más calma dedíquenle dos días por lo menos. Sin embargo, es una ciudad en la que pueden aprovechar y hacer base. Yo me voy a quedar tres noches, en concreto porque mañana quiero visitar las minas de sal. También quiero ir a otros sitios que son UNESCO y están cerca de aquí. Y el tercer día lo voy a dedicar a irme al campo de concentración nazi de Auschwitz. Así que bueno, Cracovia es un buen lugar para explorar los alrededores definitivamente. Y es una ciudad preciosa. Hoy al mediodía yo diría que no comí en un auténtico bar. Ahora sí por fin encontré uno porque el del mediodía me lo habían recomendado y este lo acabo de encontrar por casualidad. Aquí te sirven las cosas en una bandeja. Tú escoges lo que quieres y me salió mucho más económico. Por algo así como cinco euros me estoy comiendo esta bandeja llena de comida. Para que no se presta confusiones, esto no es España ni ningún país hispanohablante. O sea que si dice la palabra bar, olvídense y sáquense de la cabeza la idea que tienen ustedes de un bar. Aquí un bar es un sitio de estos que te sirven la comida de la manera que acabo de mostrar. Aquí llegué, dije lo que quería. Había más o menos una lista aunque no entendí nada. Así que pedía a ojo lo que me provocó. Me salió mucho más económico y esto sí se parece a lo que yo estaba buscando. Que es algo así como que fuera un comedor social. Ves que la gente lo que busca es gastar poco. La mayoría ni siquiera se piden bebidas sino que piden lo más simple. Patatas, sopa y más nada. A diferencia de los restaurantes comunes estos cierran a las 7 a las 8 como muy tarde. Nunca había visto ningún practicante católico como los polacos que se tomen tan en serio la religión. Entras a cualquier capilla, a cualquier iglesia, al tamaño que sea, sea grande, sea pequeña. Y es que están todos callados, callados con una concentración total rezando. Jamás había visto algo así en ningún país donde se practica la religión católica. Estoy de nuevo en la Plaza del Mercado de Cracovia y les digo que sinceramente esto es un deleite para los sentidos. Hay música por todos lados, hay mucho ambiente en la plaza. Y está aquí detrás mío el estacionamiento de caballos o si lo quieren llamar así la parada de taxis de caballos. Definitivamente creo que Cracovia tiene que estar en mi top 5 de ciudades preferidas de Europa. Esta ciudad está bárbara y este pasadizo así techado con tiendas está totalmente increíble. Bueno, los puestos están construidos de madera de una forma tan artesanal y están los escudos así de las ciudades por aquí encima pintados. Esto me fascina. Son las 9 ya de la noche. Tengo como 16 horas despierto caminando por Cracovia y no me canso todavía. No me quiero ir ni siquiera a mi hostal. No me quiero ir de Cracovia. No me quiero ir de Cracovia. ¡Gracias!